El Consejo Nacional de Vialidad adjudicó a la empresa Procon la construcción del puente modular en el paso de los cantones de Mora y Puriscal. Con esto se espera que el ansiado puente esté listo en los próximos 20 días. En total se invirtieron 150 millones de colones en la obra que incluye mejoras en las rutas aledañas. El puente tendrá 36 metros de largo junto con una pasarela peatonal de 42 metros de largo. Gracias por ver el video.